Buenos días, presidente. Los múltiples amparos que se han interpuesto para que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, así como la refinería Dos Bocas y probablemente lo de Tren Maya, han sido interpuestos por jueces que representan grupos fácticos, económicos y políticos que ya están perdiendo al México que les correspondía, según ellos. A través del artículo 105 constitucional, y que seguramente tendrá un desahogo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitarán o echarán por debajo esos amparos. ¿Cuándo o qué días su gobierno ya empezará ese trámite para que obviamente empiecen esas obras que detonarán obviamente empleos y el desarrollo de este país, presidente? Sí, estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos, porque en efecto necesitamos trabajar en Santa Lucía para tener a tiempo el nuevo aeropuerto. Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos. Esa es la información que tengo, que se va a resolver pronto, se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita, porque se requiere, es un asunto de interés nacional, necesitamos construir ese aeropuerto. Y hay, como lo hemos estado diciendo y se puede constatar, una especie de sabotaje legal, la promoción de amparos masivos, ya no sé ni cuántos, pero yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos para impedir que avancemos. Esto también tiene que ver con el conservadurismo, así actúan. No, desgastan incluso un derecho que es fundamental para el ejercicio de las libertades, el amparo, pero no les importa, porque el propósito es que fracasemos, que nos vaya mal. Están obnubilados, fuera de quicio y no se dan cuenta que con esa actitud afectan el desarrollo del país, pero además que al final de cuentas no van a lograr su propósito, porque nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos bueno para el desarrollo de México y somos perseverantes. No vamos a hacernos a un lado, no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Nada más, hasta nos estimula cuando hay estos actos irracionales. Además, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Es decir, y vamos a seguir adelante. Entonces, estamos esperando que resuelva el Poder Judicial, porque lo que quisieran también estos conservadores, que son además de corruptos muy, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que, a ver, cayéramos en una provocación y que nos lanzáramos en contra del Poder Judicial para poder decir ya bien, ahí está el autoritarismo. No, 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 nosotros llegamos aquí para construir una auténtica democracia, no una dictadura. No tenemos nosotros afanes autoritarios, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es muy fuerte el uso de la razón, es una arma muy poderosa, muy poderosa. Es lo que he dicho en otras ocasiones, como la fuerza de la opinión pública. O sea, no se avanza si no se tiene razón, si no hay argumentos, si lo que quieren es continuar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues la gente no apoya eso, les va mal, no es para presumir, pero la mayoría de la gente está respaldando al gobierno, la mayoría, porque la gente estaba harta de la corrupción, de la prepotencia, del doble discurso, de la hipocresía, del control casi absoluto de los medios de información. Ahora imagínense, es un timbre de orgullo saber que se desató como nunca la crítica en los medios. Es algo excepcional lo que estamos viviendo. Pero nunca se había cuestionado tanto al gobierno y también nunca se había tenido tanta defensa de los ciudadanos, en redes sociales, en todos lados. Entonces, es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes. Dicen que los asiáticos, cuando nacen los niños, así como nosotros decimos que lo bendiga el Creador, ellos dicen que vivan tiempos interesantes. Entonces, nosotros estamos viviendo, no nos podemos quejar, un tiempo muy interesante.